En compañía del delegado presidencial regional Humberto Aquebeque, el alcalde José Miguel Tobar y el director regional de obras hidráulicas Héctor Monsalva, y tras seis días de montaje de los equipos, la directiva de la asociación Canal Pencaue inició la operación del sistema de extracción que ayudará a enfrentar la mega sequía que afecta a cerca de mil pequeños y medianos agricultores del valle de esta comuna, ubicada al poniente de Talca. En la visita inspectiva, las autoridades y los referentes técnicos verificaron el correcto funcionamiento de la obra, cuya reactivación y bombeo por los próximos 40 días significará para los regantes un costo superior a los 500 millones de pesos. En ese sentido, el vicepresidente de la entidad, Jorge Rodríguez, junto con Valoran la puesta en marcha de la planta, sostuvo que aún nos queda temporada y este trabajo va a mitigar en parte los problemas que tenemos. Nosotros no esperábamos asumir los costos de operación, al menos en esta temporada, porque se suponía que era por parte del Estado. En tanto, el alcalde Tobar agradeció el acuerdo logrado como una solución por ambas partes, con la colaboración de la municipalidad. Aunque no en lo concierne al consumo humano y animal a diario, aumenta la demanda de agua de los habitantes y productores menores. Pensamos que no tendríamos los mismos problemas del año pasado, pero al fin llegamos a un buen término, añadió el jefe comunal, que reiteró su compromiso con el mundo campesino para buscar una vía de financiamiento permanente para el periodo de riego 2023-2024. En el marco del Plan de Emergencia Habitacional que lleva adelante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se inauguró el Conjunto Habitacional de Integración Social y Territorial Altos de San Miguel de Talca, beneficiando a 300 familias de la capital regional que materializaron su derecho a acceso a la vivienda digna y adecuada. Se trata de la edificación de 300 departamentos de 60 metros cuadrados construidos que se emplazan en calle 5 Sur con 38 Oriente, contando además con amplias áreas verdes, juegos infantiles, máquinas de ejercicios, quincho, piscina y locales comerciales. En la ocasión, junto con realizar el tradicional corte de cinta, fueron 106 familias pertenecientes a sectores vulnerables que recibieron las llaves de sus nuevos hogares. Para Melania Amoya, concejala y alcaldesa protocolar en la ceremonia, destacó que hoy, junto con recibir a los nuevos hogares, se inició una vida en comunidad y, por cierto, desde el municipio estaremos disponibles para colaborar y atender sus requerimientos, sostuvo la autoridad municipal, que estuvo acompañada por los concejales Carolina Soto, Paula Retamal y Marcelo Rojas. La vocera regional de gobierno, Daniela Oberreuter, indicó que siempre es gratificante estar en entregas de viviendas y ver reflejados los esfuerzos de tantas familias. Es por ello que, como gobierno y así lo han mandatado, y dicho nuestro presidente Gabriel Boric, ante la emergencia habitacional en Chile, nos hemos propuesto reducir el déficit habitacional y para ello seguimos trabajando activamente. La región en particular tuvo un aumento de presupuesto muy significativo y los resultados se verán en estos años. Una serie de mejoras ha ejecutado el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, a su programa de desarrollo local PRODESAL, a través de reenfoque de recursos y su operación, destinados a brindar mayores beneficios a las y los usuarios del instrumento que opera en 255 comunas del país. Entre los principales cambios está el aumento de los aportes entregados por el servicio dependiente del Ministerio de Agricultura a cada municipio o entidad ejecutora que desarrolla el programa. Asimismo, se priorizará a jóvenes y mujeres rurales tanto en el ingreso como las postulaciones a inversiones que ofrece el programa. Como gobierno tenemos un compromiso de seguir mejorando la calidad de los programas e instrumentos que entregamos en INDAP. Es por esto que hemos estado trabajando para incrementar el aporte por usuario y usuaria, lo que permitirá continuar con la asesoría técnica e inversiones a los más de 68.000 agricultores y agricultoras de todo el país, dijo el director nacional de INDAP, Santiago Rojas. El programa de desarrollo local de INDAP es una herramienta que permite asesorar, capacitar y entregar inversiones a miles de familias campesinas, que se encuentran entre el 40% más vulnerable del registro social de hogares. El PRODESAL posee dos instrumentos que permiten financiar la producción agrícola y que son el Fondo de Operación Anual y el Incentivo de Fomento Productivo.